José Ruschansky nació en Córdoba en 1956 el 7 de noviembre de 1978 registró un minuto 4 segundos 225 milésimas marca con la que obtuvo el diploma de récord mundial en kilómetro en el velódromo Alto Irpavi de La Paz Bolivia 7 veces campeón argentino 2 en juniors 5 en elite en elite obtuvo 4 en velocidad y 1 en kilómetro ganador de la clásica primero de mayo en salta y la doble pan de azúcar en Córdoba con la casaca de la selección nacional compitió en Brasil Uruguay Chile Paraguay Uruguay Bolivia Perú Colombia Venezuela Puerto Rico México Estados Unidos España Portugal Francia Italia Suiza Alemania y Rusia Olimpia de Plata Ternado al Oro junto a Mario Alberto Kempes y Daniel Martinazo distinguido como joven sobresaliente en 1979 por la bolsa de comercio de Córdoba José Ruschansky